El delegado de la Personería para los Derechos Humanos en la ciudad llegó hasta las afueras de la estación de Marte para conocer de primera mano la situación que ahí se registraba. Hay varias heridas de arma blanca al interior de este centro transitorio y aproximadamente 16 personas, también con algunas heridas con armas cortopunzantes, fueron trasladadas a las clínicas de alta complejidad y en este momento están siendo valoradas por parte de personal médico. Asimismo mencionó que la situación de Marte se trasladó hasta otros barrios, esto al parecer por una reacción de las diferentes bandas criminales que se vieron involucradas en el motín, que dejó una persona muerta y 19 heridos. Hemos tenido reporte de algunas balaceras en sectores como Juan 23 y 14 de julio, al parecer todo apunta a que precisamente debido a las alteraciones y a las confrontaciones al interior de este centro transitorio, pues algunas personas que hacen parte de estas bandas y que tienen su accionar en los barrios ya predicados, digamos como un acto de rechazo, han querido también confrontar a las autoridades y se han presentado, digamos algunas detonaciones en esos lugares ya mencionados. Por ahora se está a la espera de que las autoridades aclaren lo sucedido, pero lo cierto es que no se puede explicar cómo esos sindicados tenían en su poder esas armas tipo machete y la pregunta que muchos se hacen, ¿cómo lograron ingresar esas armas al interior del centro carcelario? Un panorama que las autoridades deben aclarar.